Y con el mayor cariño, para mi tierra de palpa, te canta, los vizcajitos del amor Para que me acostumbraste a tus besos y caricias, para que tu me entregaste un corazón amoroso Para que tu fuiste mía y ahora quieres dejarme Te entregué mi corazón, con ternura y locura, tu me entregaste tu vida, jurando mi amor eterno Jurámonos separarnos, ahora quieres marcharte Tantas promesas, jurámonos separarnos Y ahora quieres marcharte, muy lejos de este amor Yo nunca me imaginaba, que todo era en vano Después de tantas promesas, ahora quieres marcharte Juramos tantas promesas, ahora quieres dejarme Tu juramento de amor, vale mucho para mi Mi llanto y dolor, no te importa a ti Puedes irte donde quieras, caricia además tendrás Pero un amor como en mi, eso ya no, ya no Soy tu juramento de amor, vale mucho para mi Mi llanto y dolor, no te importa a ti Puedes irte donde quieras, caricia además tendrás